Estadio Regional de los Andes, último partido de Deportes Santa Cruz en la segunda profesional. Ahí está, con plantel completo el cuadro de Deportes Santa Cruz, un trasandino que no tenía nada que perder, nada que ganar. Lo propio para Deportes Santa Cruz, la barra que llegó hasta el estadio para apoyar al cuadro santacruzano. En las buenas y en las malas, el cuadro de Santa Cruz estuvo su apoyo y especialmente en este partido, obviamente el día sábado por la tarde, allá en el estadio regional. Poco público, más público de Santa Cruz que de trasandino. Ambos equipos con alineación titular para esa tarde. Comienza el partido, obviamente, primer tiempo allá en el estadio regional con un clima bastante bueno para el encuentro. Siempre el cuadro de trasandino que tomó la maneja del partido desde el primer minuto. Obviamente que un Santa Cruz que todavía no se podía concentrar, todavía le pesaba aquello. Ahí está la primera llegada, Malwe, el goleador del cuadro de trasandino, se lo pierde frente a Palma. Remate cruzado, Palma hace vista, la pelota se va por el fondo finalmente. Y ahí viene la Palma también, Nicolás Palma que quería probar las manos de Juan. Obviamente que el cuadro de Santa Cruz con algunas deficiencias en el fondo en el primer tiempo. La gente del cuadro de trasandino, ahí está. Nicolás Palma que empalma aquel centro, la pelota va a la red. Ahí estaba, hizo vista, se confió, quiso salir por allá. Juan Palma se quedó en el camino, finalmente un gran remate de Nicolás. La pelota, 10 minutos de juego, 1 a 0. Ganaba el cuadro de trasandino, allá junto a la cordillera de los Santos. Sigue el cuadro de trasandino, finalmente buscaba el segundo. Modeizo, Nicolás se mete al área, la pelota engancha sobre Venegas. Y ahí estaba nuevamente el remate que se vea desviado junto al parante izquierdo del portero Juan Palma. Santa Cruz, escasas llegadas en el primer tiempo, lo tuvo sin duda. Ahí estaba nuevamente Venegas la pelota sobre el medio. Estaba la gran posibilidad, está Lara que se mete al área. Que quiso probar también al portero del conjunto de trasandino, finalmente, en este primer tiempo. Siempre ganando el cuadro de trasandino. Ahí está la entrada del área, Juan Gaete, posición de adelanto, nos cabe la uva. El jugador rápido, ahí estaba, me parece que estaba al límite el jugador Gaete. Finalmente el juez de la contienda dijo otra cosa, cobró el tiro. Ahí está el portero Serra, de gran trayectoria en el fútbol. Insiste el cuadro santacuzano, César González que se limpia el camino. Bueno, remate sobre la salida del portero. Finalmente el balón se va junto al parante izquierdo del portero Serra. Ahí estaba la llegada del conjunto de deporte Santa Cruz. Insiste el conjunto santacuzano, ya a esta altura del partido había entrado en confianza. Juan Gaete que se va por la izquierda, finalmente viene el tiro. Ahí estuvo muy cerca, pero Serra, como lo digo, el pie manda la pelota al tiro de esquina. Nuevamente un remate, pese con el corto, viene el tiro del sector izquierdo. Ahí aparece Bernardo Cerezo que estuvo cerca también de anotar la paridad en este primer tiempo para el cuadro santacuzano. En primer tiempo, como le digo, que Santa Cruz le costó tomar las riendas del partido final. Lo hizo, ahí estaba el descuelgue de Venega. Viene el centro, aparece un hombre, César González, solo, se enredó, se trató de perfilar mejor. Finalmente la sacaron la defensa del cuadro de Trasandino. Insiste nuevamente el cuadro santacuzano, pelota en el área, ahí estaba Muñoz que despeja, primer tiempo terminado. 1 a 0 gana el cuadro de Trasandino allá, junto a Sor Teresa de los Andes, allá en la quinta región del país. Ahí un papelito, Radonis también, quien es parte de la dirigencia de Deportes de Santa Cruz, del cuerpo técnico. Finalmente, un segundo tiempo que esperábamos que el cuadro de Deportes de Santa Cruz pudiera levantar, lo hizo. Comenzó jugando mejor el cuadro santacuzano en este segundo tiempo. Obviamente que se buscó y se perfiló por todo el campo de juego. Ahí estaba, remate finalmente de los hombres del cuadro de Santa Cruz. Ahí estaba, se lo pierde, estaba en posición de adelanto González me parece y el juez cobró aquello. Trasandino, finalmente a empujones en el segundo tiempo. Sale jugando el cuadro de Santa Cruz, pelotazo largo a Med Pinto que sale jugando. La pelota va por el sector derecho para González, el centro rasante y aparece Juan Carlos Gaete. Con un suave toque a la derecha del portero Cerda, logra batirlo en los minutos 7 del segundo tiempo. El empate 1-1, mejores minutos que vivía el cuadro de Deportes Santa Cruz ante un Trasandino que hizo un plantel para subir y finalmente se quedó ahí nomás. Ahí estaba, la gran jugada de Santa Cruz por el sector derecho, el centro de González. Ahí estaba el empalme de Gaete, sin opción el portero, se queda un poco el portero Cerda, se confía que la defensa iba a llegar. Finalmente se produce el empate para el cuadro Santa Cruzano, merecido a esa altura del partido porque ya estaba jugando mejor. Ahí está la salida de Cerda, Muñoz que no alcanza la pelota, Venega casi lo quiere sorprender de distancia. Finalmente la pelota no alcanzó a salir, se le escapa al conjunto Santa Cruzano la posibilidad del segundo gol. Insiste el conjunto Tomás Jones, pelota queda picando y Allende, también débil remate de Allende. Finalmente Cerda se queda con la esférica en el cuadro de Deportes Santa Cruz. Como le digo, un segundo tiempo lleno para ahí. Ahí viene la velocidad de Gaete, se va por la izquierda, por el medio lo está, levantando la mano un hombre en el cuadro de Deportes Santa Cruz. Finalmente prefiere disparar al arco, la pelota se va sobre el travesaño, se pierde la opción para el cuadro de Santa Cruz. Ahí está otra de Allende que insiste, le faltó potencia, le faltó un poquito más de dirección. Aquí el remate que va al cuerpo prácticamente de Cerda. Insiste el conjunto de Santa Cruz, como le digo, segundo tiempo merecía más el cuadro de Deportes Santa Cruz. Pero ahí estuvo Cerezo también, que la mandó prácticamente de vuelta a Santiago aquel balón. Hoy, nuevamente una buena posibilidad para el cuadro de Trasandino. La defensa que responde, insiste, Nicolás Palma, agente ofensivo en el cuadro de Deportes de Trasandino de los Andes. Obviamente en este compromiso que ya es ahora, se jugaba por jugar. Resultado final, uno para Santa Cruz, uno para el cuadro de Trasandino. Partido terminado y aquí viene lo emotivo. El plantel se acerca a la gradería, se acerca a la hinchada fiel que llegó hasta los Andes para respaldarlo, para aplaudirlo, para llorar ahí. Jugadores emocionados se vieron ahí en el conjunto de Deportes Santa Cruz, obviamente. Vieron lágrimas, el técnico también, Gustavo Huerto, va a aplaudir a ese puñado de hinchas que llegaron para felicitar, para agradecer, para estar junto al plantel de Deportes Santa Cruz. El partido, el segundo tiempo fue un partido que queríamos ganar el partido. Buscamos el segundo gol para darle la alegría a la gente de ganar, pero así el fútbol a veces se mete a la pelota y a veces no, pero la gente se va contenta y nosotros terminamos un cierre de campaña que fue bueno porque el proyecto comenzó con nada y terminamos haciendo muchas cosas. ¿Qué te pareció la gente que llegara hasta el estadio acá? Vimos que le entregaste tu camiseta al Máquina en reconocimiento. No, pues principalmente emocionado porque a donde sea que íbamos la gente estaba ahí y yo si algo valgo por al Máquina que le regalé la camiseta porque fue él y otra persona, Enrique, que no se perdió en ningún partido, ninguno, hasta Mejillones, quien vaya a Mejillones y no sé, yo me nació y me quité la playera y se la di porque me sentí orgulloso de darle la camiseta porque sabía que se la había ganado y demás se la había ganado. La gente te reconoce Jesús y sobre todo por haber recibido el llamado cuando te necesitamos, llegaste aquí y te pusiste la camiseta nuevamente y jugaste como siempre. Sí, se agradece también por haber confiado en mí, pero lo que logramos fue de todo, trabajamos en equipo, se jugaron todos por el todo, dejaron la vida en cada partido, lamentablemente no se pudo cumplir el objetivo, pero Santa Cruz se dio a respetar ya en esta división y creo que para el próximo campeonato todos lo van a respetar, así que contento por esa parte. ¿Vuelve a San Felipe? Sí, tengo que volver, tengo contrato con ellos, pero ahí hay que ver qué sucede, ojalá se dé para la aspiración que todo jugador quiere, que es jugar en primera vez y de ahí saltar más arriba, así que es de esperar que salga todo bien y trabajarnos. Sí, fue un partido raro, nos costó mucho desde el principio, pero subimos sobreponernos y empezar a hacer nuestro juego, nuestro estilo, creo que dominamos casi 60, 70 minutos, más no recuerdo, ellos tuvieron el gol y nada más, pero igual a la vez un poco de pena por no poder darle la alegría a la gente, pero se dejó todo. Pero como te decía, la gente se fue eternamente agradecida cuando ustedes se acercaron a la reja a saludar, la gente vi muchos llorando y les gritaban muchas gracias, ustedes le devolvieron el fútbol nuevamente a Santa Cruz. Agradecidos de ellos, estuvieron en todos lados, agradecidos igual de mi polola, de mi familia, que estuvieron siempre ahí y la gente que siempre estuvo con nosotros. Fue un camino duro, supimos sobreponernos a hartas adversidades y lamentablemente no se logró el objetivo. El objetivo yo creo que se logró, el objetivo fue reencantar a la gente y la gente quedó reencantada. Sí, ese objetivo sí, pero el que uno como futbolista siempre sueña es ser campeón. No se pudo y cerrar la página y ver lo que viene. Nosotros estamos muy contentos por esa parte, ellos han entregado todo igual que nosotros y quisimos ir a saludarlos para ratificar lo que ellos hacen por nosotros, venir a seguirnos y todo. Y nada, pues esperamos que el otro año sea un gran año para el club y para que la gente tenga una gran alegría. En lo personal, el balance tuyo, ¿cuál es? No, la verdad que hicimos un buen campeonato, una buena liguilla. Creo que empezamos con muy pocas cosas y terminamos logrando grandes cosas, ilusionando una ciudad. Y nada, no se dio, así el fútbol, este fútbol y no siempre gana el más bueno. Aquí en el fútbol no hay justicia y nada, creo que no pudimos esta vez, pero para la otra creo que vamos a estar con todo también. ¿Tienes contrato hasta hoy día? No, tengo que volver a la U, estoy a préstamo acá y ahí ver qué pasa. Pero las ganas están de volver y ojalá se den todas las cosas. También un poco emocionado porque también se siente el cariño de la gente y uno trata de transmitir el cariño que ellos nos dan a la cancha. Entonces es muy lindo, de mi parte yo el fútbol lo vivo de corazón, de emoción, de muy de piel. Entonces para mí fue lindo. ¿El balance personal de esta temporada? Creo que fue para mí en lo personal aprendí muchas cosas, cambié como persona, como jugador. Y creo que también es gracias al grupo, gracias a las personas que te rodean día a día, te vas y follando de hartas cosas, te vas y aprendiendo hartas cosas. Entonces creo que en lo personal bien y en lo grupal mucho mejor también. ¿Qué viene para ti? ¿Tienes que volver a O'Higgins ahora? Sí, yo ahora termino mi préstamo acá y tengo que volver a la pretemporada con mi club, pero de ahí es más, no sé. ¿Ganas de volver tal vez? Sí, obviamente las ganas están de volver porque es una ciudad linda, una ciudad acogedora. Y si el club quiere y obviamente que las ganas están, obviamente que sería lindo y volver a revertir esta campaña y ojalá con el ascenso. Claro, es complicado a veces englobar los 20 y tantos partidos que me tocó estar con el equipo. Pero se lo dije a los jugadores antes del partido, no sé lo que nos deparará el futuro. Solo con los años que llevo en esto me he vuelto a reencantar. Tengo una gran motivación, sobre todo por lo que sentí, por todo lo que dije antes respecto al apoyo de la gente, la estructura que está teniendo el club para un trabajo tranquilo y dedicarnos, como uno dice en el fútbol, que a veces cuesta mucho dedicarnos exclusivamente a trabajar, encontrarnos con un grupo de jugadores de una gran proyección. Yo creo que va a ser difícil que estemos todos juntos, digamos, lo que viene. Pero este grupo de jóvenes, yo creo que más allá de la alegría que muchas veces nos dieron, yo creo que tienen una gran proyección en el fútbol chileno. Yo creo que eso es lo que los va a marcar a ellos, a todos nos va a marcar este Santa Cruz de este año. El futuro de don Gustavo Huerta, ¿cuál es? El lunes conversaré con los dirigentes, estoy citado a una reunión, de ahí veremos a ver qué es lo que pasa en el futuro. ¿Mantiene las ganas de quedarse? No, totalmente. O sea, yo todo lo que he dicho y lo he conversado con los dirigentes, realmente me gustaría, en ese sentido. Así que espero ser parte, como uno dice, un granito de arena, en seguir aportando al crecimiento del club y darle alegría a la gente que yo creo que se lo merece, porque dentro de los muchos clubes que por ahí he estado, uno se empieza, de repente a veces, también se lo dije a los jugadores, a veces la relación técnico-jugadores es un poco hasta fría, la toma de decisiones que uno tiene que estar constantemente, lo mismo pasa con el trabajo que uno es profesional y tiene una relación, a lo mejor, muy expuesta solo al resultado, con la hinchada, con los dirigentes, con los medios, con ustedes. Y aquí he sentido otra cosa, hay otra cosa, un gran cariño por el club y eso es lo que uno tiene que valorar. Y uno con los años, hartos años que llevo en esto, me ha llegado muy adentro un sentimiento muy fuerte por todo lo que hoy día es Santa Cruz. Ok, don Gustavo, yo me hago eco de los hinchas que hoy día le gritaban en la reja, gracias a los profes y ojalá se quede. Sí, bueno, yo me acerqué también a la reja, cerca a la gente por lo mismo, vamos a darle la gracia por todo el apoyo que nos han dado y más todavía por todo lo que hoy día nos vinieron a apoyar, porque sinceramente, como dije recién, no esperaba que llegaran hoy día y había más gente nuestra que la del equipo local. Entonces, a ellos también tienen que sentirse orgullosos de que la campaña que se hizo este año es un pie fuerte para todo lo que viene.